Este ya no viene. No, 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 no. No, 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 no. No me he acabado ya mucho esta puta lucha de mierda. De los cojones ya. Coño. Snake Panda, ¿eh? Tres jugantes. Me voy a desabajar contigo. No, no. 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 Ya estoy cabreado. Con los hamaru, que no me lo cojo La mierda de su tío y su abuelo Joder, es que en serio, vaya puta mierda Que cojo, que ya no sé Tipo de despertar, venga Otra vez en la puta cueva de mierda De puta mierda No No El mando, se me desconecta Venga ya, no es mal Y encima hay puto lag de mierda de los cojones Toma, no mete el puto rasen A ver puto Cuesta mucho jugar así Cuesta mucho Cuesta mucho Quiero hacer los Kagebushin Kagebushin no, los Shuriken Kagebushin no, creo que era así Sí, Shuriken Kagebushin Venga, vamos allá Vale, cometen mis clones Que hacen lo mismo que mis combos Más por culo ya, hostia Ojalá no he estado P Y ahora, Iruka No sé si es que me he cabreado, es que el otro es un Manta, pero vamos Tuvamos ya, de vídeo 1 y 10 Vale Dos luchas más, o tres, como mucho Si se corta, ya lo que digo, si se corta de repente Es que mi capturadora nada más de sí En lo que es capacidad Porque luego tengo Portátil, lo conecto al ordenador, lo tengo con la SD Entonces por eso Qué rabia la otra lucha, coño Al final del año, no, al final del año no No sé cuándo lo haré Haré una recopilación de todos estos momentos Cuando tenga esta serie de más capítulos Un plan de cabreos y de mierdas de estas, de putos fallos de los cojones Venga Es que encima no estoy para perder el tiempo aquí Encima creo que mi captura tiene tiempo limitado para grabar Y por cierto, el despertar de Iruka es muy sexy Tiene una mirada muy sexy Está muy bien Joder Qué bucea A ver, venga, vamos Ah, no, 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 no Sí, 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 quiero jugar contra este Recoges a Deidara, vale Te voy a ganar Tú vas a ser Deidara Espameadora Es que encima los tres Deidaras Y yo voy a ser Iruka Y te voy a ganar con Iruka A ver ya tal te sienta Estoy diciendo que Iruka será una mierda Nada de eso Naruto ahí también O sea, tiene un ataque entre los tres Pero no tiene ningún Ningún grupo Equipo No sé cómo decirlo No tiene lógica eso Pero bueno Tengo un espacio cerradito También Me ha tocado Mejor Bueno, como sabéis Soy un experto en lucha contra Deidaras Oh Dios, increíble No me lo puedo creer Que se haya cogido a Deidara No me lo esperaba Bueno Vamos allá Uy Y despertad encima Te sale famear bien Te sale famear bien Bien No me voy a tener la Mice puta mierda esta Se lo ha comido Obvio Si juego bien mis cartas Es posible que gane Lo difícil El puto lag no me ha dejado Porque a ver, no son excusas Va en serio Porque habéis visto vosotros que no Que me he comido casi todo Hijo de puta No de siempre Voy a ganar, voy a ganar Soy aquí el mejor Luego te ganan Si es que eres gilipollas A ver si me tocan el mismo Otra vez Me jodes que luego no vuelven Una vez que te ganan Sabes que Baby estrela Maricón Si, si, venga Tú ven, tú ven Hijo de puta Te crees que me vas a ganar otra vez Gilipollas Espero que me dé el vídeo Para que veáis la venganza esta Ahí ya sé más o menos como juega A ver si no tengo lag ahora Mr. Noob Mr. Spammer Vamos ya ¿Qué? Y hoy no Increíble Y encima tiene dos refuerzos también Bastantes Cabrones 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 ¡Spammer, noob, no dejas de lanzar Shuriken, solo se dará la X! Y os juro que va con lag, sabéis que yo no intento justificarme con eso, pero es que esta vez sí... Lo que no me gusta tampoco es lo de que los proyectilistas te sigan tampoco, porque a ver, estás detrás del Mizukage, dispara el agua y las balas automáticamente y misteriosamente hacen ¡fiu! y da la vuelta. ¡Vaya puta mierda! Voy a hacer un combate más y ya está. ¡Ay! Ya no vuelves, ¿eh, amigo? Ya te he ganado y dices, uy, no voy a volver, que este ya sabe cómo juego. ¡Venga, cómplete más, que se va a acabar esto! Una lucha rápida, por lo menos. Es que me da a mí que se va a acabar, ya. Despacio. A ver si me da tiempo. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¡Vamos! ¿Con quién termino? ¿Con quién termino hoy? Es el día de ultimis duchus combinados. Termino con Naruto, Bichu... ...y Minato. Así tal cual. Con este es que es muy fácil hacer el combo, como se teletransporta. Se queda aturdido para que no se pueda proteger... ...mientras. Y eso es perfecto para hacer los cazos de combo. A ver, ¿quién será? Toby. Refuerzo con Madara. Los dos con el abanico. Un poquito fail. Uy, ¿aparece con un kunai? Minato, no me he dado cuenta. Kurama. Sí, aparece con un kunai. No lo sabía. No se lo traga, ¿en serio? No se lo traga, ¿en serio? No se lo traga, ¿en serio? Uy, se lo ha tragado por los pelos Que tienen gran alcance, ¿no? Toma, sí Vamos allá Me encanta esta attack Uff, huele, ¿eh? No sé si la parece con un gunai Uy Me ha troleado, mazo No, a lo mejor me gane todo Nooo Nooo Sí, ya le gano Muy buena esta lucha, me ha encantado Y aquí ya sí que lo dejamos Uy, qué bien Ha estado muy intenso la última, me ha gustado muchísimo Y se me ha conectado el mando también Uff, qué bien Bueno Qué subidón Hasta aquí todo Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre os digo Dejad vuestro like si os ha gustado Es importante, ya sabéis que vuestro apoyo es muy importante Y nada, pues eso Comentad que os ha parecido el vídeo Qué pensáis de los spammers También Y bueno, pues poco más Eh, nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!